Jaco Esquenazi impacta al contar cómo es su relación con Julián Alexander, esposo de Etel Pozo, ya no sé si es mi causa. Jaco Esquenazi no pudo evitar hablar sobre la amistad con Julián. Los nombres de Etel Pozo y Nathalie Bertis están en boca de todos luego de que la esposa de Jaco Esquenazi comentara que la hija de Gisela Valcárcel tiene una mansión parecida a la de Jaffer Senfarfán y ciertos privilegios, a pesar de que intentó minimizar sus ingresos económicos en un reportaje. En medio de esta polémica y el intercambio de palabras que tuvieron, ambas marcaron distancia y confesaron no ser amigas cercanas. Ahora, el esposo de la modelo peruana sorprendió al aparecer en el set de Amor y Fuego para referirse a esta controversia. Sin embargo, terminó por contar otros detalles personales. ¿Confirmó que su amistad con Julián Alexander terminó? ¿Jaco todavía es amigo de Julián Alexander tras polémica entre Nathalie y Etel Pozo? El exconductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya no pudo evitar comentar, frente a los conductores de Amor y Fuego, que su vínculo amical con Julián Alexander se fue alejando, debido a lo sucedido entre Nathalie Bertis y La Pozo. Asimismo, comenzó diciendo sobre lo que hubiera sucedido si Etel no se hubiese tomado tan personal la broma. Te juro por mis hijos que no tengo la menor idea, no me queda claro, no entiendo. Para mí era más fácil solucionar todo con una llamada. A Nathalie no le costaba nada salir a aclarar que fue una broma y pedir que dejen de atacar. Empezó resaltando el schicoreality. ¿Qué tan grave te hemos hecho nosotros? También decir que desde diciembre ya no somos los mismos. Eso fue bastante ofensivo y a pesar de eso no le guardo rencor a nadie. Yo guardo los mejores recuerdos, añadió Eskenazi, quien contó que en otras ocasiones también recibió fuertes comentarios, pero que no se achoró. Asimismo, se sinceró y habló de su ahora alejada amistad con Julián Alexander. Con Etel nunca hubo nada, nunca he sentido una cosa como qué. Julián es amigo mío desde hace 25 años. Es mi amigo del barrio, lo conozco hace muchos años. Es mi causa y me da mucha pena todo lo que está pasando porque ya no sé si es mi causa. Yo espero que sí. Es difícil la situación, sentenció.